Quisiera cantarte al oído mi canción Sumar un recuerdo a un rincón de nuestra casa Poner un suspiro a los cuos en su silencio Y yo estaría allí, esperándote, yo estaría allí Si afana el reloj, ya tu vuelo va a partir Yo sé que te querías marchar sin despedir, lo sé Yo estaré en espera, viendo morir mi vida ¿Qué seré sin ti? Dios, yo no lo sé ¿Qué seré sin ti? Te llevas mis caricias por un lugar bien lejos Te vas buscando tiempo para perdonarme Te vas y te confieso que me estoy muriendo Aunque oiga de tu voz que no vas a olvidarme Te marches con tus sueños y será mi infierno Te juro que me mata al sentirme culpable Será mi pesadilla besar tu recuerdo Si no sabré mi amor a dónde irá Te esperaré cuando salga la luna Te soñaré al brillar cada estrella fugaz Te esperaré aunque pasen cien años Hasta ver llegar contigo el final de mi soledad Y estaré aquí amándote Cada noche aunque me muere Estaré aquí esperándote Noche y noche aunque me muere Estaré aquí esperándote En la puerta a ver si llegas amándote Manolo, Beijing, Cristi Los niños lindos de Vallenpar Un último abrazo me comenta que llegó La hora de un adiós que no sé si es para siempre No sé, no sé El llanto en tus ojos atrapan a los míos No podré aguantar, Dios la soledad Me va a hacer morir Me aprietas muy fuerte mostrando que hay dolor Rompes el silencio diciendo que me amas Lo sé, me dejas un beso soltándome las manos De las que se irán sueños de los dos A una nube gris Dios quiere encuentres el perdón para mi vida Y vuelvas como un beso al final de una tarde Tarde en la que verás que no habrá más mentira Y hasta el cielo dirá que no vuelvo a engañarte Yo sé que tuve errores que te causa herida Me dice la conciencia que yo soy culpable No cambias mi opinión que marcha a decidir Y hoy solo me toca verte alejar Al brillar cada estrella fugaz Y estaré aquí amándote Cada noche aunque me muere Estaré aquí esperándote Estaré aquí esperándote Noche a noche aunque me muere Estaré aquí esperándote En la puerta a ver si llegue Amándote